Ok mi gente vamos a ver el forecast desde hoy 27 de diciembre hasta el 6 de enero Al parecer vamos a estar teniendo una semana bastante diferente a la que tuvimos toda la semana pasada Ya bastante viento entrando a la zona del Caribe 5 pies a 9 segundos según Wing Guru para el martes que es hoy El miércoles mañana 5 pies a 10 segundos un poquito de viento hasta 11 a 13 millas del sureste Pero ya vamos viendo que el viento se va metiendo rápido y fuerte 15 nudos, 18 nudos, 20 nudos, 20 nudos del este Va a haber un aumento el miércoles según Wing Guru 6 pies a 11 segundos eso es bastante oleaje Eso es el miércoles y el jueves 5 pies a 10 segundos Esto que está aquí, eso son Estos de arriba son los pies Y estos Son los segundos donde dice 10 Vamos a verlo aquí No lo dice la leyenda pero es así Esos violetitas de arriba son los pies y abajo son los segundos Ok, seguimos viendo y vemos que para el viernes 30 baja drásticamente los segundos 5 pies a 6 segundos y como podemos ver el viento completamente del este Esas flechitas nos indican que va a estar el viento completamente del este 6 pies a 7 segundos, 5 pies a 7 segundos Recuerden que cuando nosotros veamos que los segundos están por debajo de los 10 Eso significa que el mare va a estar un poco confundido Es bien difícil que tengamos oleaje o condiciones perfectas con segundos menores a los 10 segundos Esto es bien importante para aprenderlo, no importa la dirección del suelo Si tenemos menos de 10 segundos No tenemos un oleaje tan épico, no importa cuán del sur estén los vientos De hecho es bien raro que haya 9 segundos con vientos del sur Casi siempre ya cuando el sur, los vientos están completamente del sur Empezamos a ver que esos segundos están desde los 10, 11, 12 segundos Hasta por ahí para arriba como la semana pasada que tuvimos hasta 18, hasta 20 segundos Así que vamos a estar viendo este día que es el sábado Está indicando 4 pies a 10 segundos Fuerza del noreste, eso es bello para Hallows, aviones, ovos, todas esas playas Así que quizás si se mantiene ese forecast como dice aquí El sábado o el domingo podremos tener oleaje más o menos bueno para esta playa Igual si que no, el domingo 4 pies a 9 segundos, eso no es tan malo Pero no es nada épico ni nada del otro mundo Es para los mortales como digo yo 3 pies a 9 segundos, el lunes, ya eso es En martes 3, 4 pies a 9 segundos Pero vemos lo mismo Pero vemos como el viento En ningún momento el viento lo está marcando completamente del sur Siempre del este, inclusive el noreste, este, aquí un poquito Así que básicamente para resumir lo que vamos a tener es Un mart bastante confundido El jueves 5 de enero 7 pies a 9 segundos Eso nos indica que va a haber mucho oleaje con bastante viento más o menos Tampoco es condiciones buenas, tampoco 8 piernos de segundo ya y eso es un revolú Este, y ese es el forecast hasta ahí nos llega hasta el viernes 6 de enero Recuerden esto es un forecast Y todo puede cambiar Y recuerden también que cuando tenemos esa fuerza del noreste Que son estas flechitas que están acá abajo Eso no es tan fuerte el oleaje como el oleaje cuando las flechitas nos indican oleaje del norte o del oeste Así que podremos ver un mar más o menos, como digo yo, picadito Con fuerza Durante esta semana, o sea, definitivamente va a haber fuerza en el mar Pero Nada épico realmente Aunque sí se puede ser una buena semana para entrenar Así que al menos vamos a tener olas No va a estar épico, pero van a haber olas Inclusive el jueves Como dice aquí Esos son más horas de las que algunos quisiéramos desear Y con ese viento definitivamente puede caer un reguerito Así que Habría que ver qué pasa el jueves y el viernes Así que nada mi gente Este fue el surf forecast para el día de hoy 27 de diciembre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!